...con la parte básica... Seguimos esta transmisión de vivo del red de víveres a los comercios de la provincia de Casma. José Pérez Nimbela, junto y rodeado con los medios de comunicación, que también hacen preguntas justamente sobre esta participación aquí en el Complejo Deportivo Municipal de la provincia de Casma. Estamos en el Centro Poblado Mauricio Lore, Cachipampa. ¿Cómo está señora? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Garcelia Fautivo Cati. Llegó la colaboración de la provincia. Sí, de la provincia de Casma. ¿Cómo lo toman ustedes los beneficiarios? Estamos agradecidos de nuestra pequeña ayuda que nos está dando el señor alcalde y nos está haciendo presentes públicamente nuestros alimentos que nos está haciendo entrega. ¿Lo necesitan ahí a la gente? Sí, lo necesita la gente, sí. Alcalde, Cachipampa. Cachipampa es un distrito o un centro poblado que nosotros siempre estamos apoyando. Con el alcalde Rojas trabajando, se le ha hecho llevar también... ¿A la JAS? Sí, sí, a la JAS también se le llevó 100 tubos. Estamos trabajando en todos los sectores, sobre todo tratando de darle la importancia en la ayuda a donde se requiera con mayor prioridad. En este caso el agua es básico, en este caso los comedores son básicos porque necesitamos alimentar a los ancianitos que son pobres, extremadamente pobres, a los niños que de repente son huérfanos o no tienen recursos para poder alimentarse. Y pienso que esto va a paliar momentáneamente, ¿no? Porque nosotros como gobierno local también con la transferencia que el MEF nos otorga, le tenemos que servir con los víveres a los comedores. Correcto, estamos en esta transmisión. Nosotros aquí en vivo desde el Complejo Deportivo Municipal, funcionarios de la municipalidad están viendo la entrega de estos víveres, frayadas, como pueden ustedes observar, hay menestras, hay tubérculos también, ¿no? Botellas, botellones de agua, mineral, papel higiénico, galletas, todo, ¿no? Avena, ahí está el maíz y todo lo demás. Señora, contenta de estar recogiendo. Valdivia, Valdivia presente. Nuestro comedor se ha caído, señora. Ya, vamos a ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Hay que... ¿Cómo toman ustedes el apoyo del alcalde provincial en este proyecto? No, 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 ni un granito. Pero bueno, ahí está el provincial, el alcalde provincial como papá del pueblo tiene que estar presente, ¿no? Gracias, señor. Alcalde, ¿cómo tomó este reconocimiento? El alcalde provincial es provincial, ¿no? Está llegando a todos los distritos. Tenemos que trabajar en todos los sectores, ¿no? Podemos ser mezquinos. O sea, inclusive nosotros tenemos a nuestro cargo los comedores populares a nivel provincial y con mucha más razón. Estos 21 de las que nos otorgó el MIRIS, también por gestión de ellos, definitivamente tenemos que hacerlo de esta forma, transparente. Nosotros no podemos ocultar nada, no podemos quedarnos con nada. He sido bien claro y bien tajante en decir a nuestros funcionarios que tenemos que distribuirlo, sí o sí. Nadie se toma un agua, nadie se agarra un kilo de arroz o un grano de arroz, porque eso es del pueblo, es una donación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!